Música Muy buenas a todos majetes, soy Mian en un nuevo video de LocuraCraft3 Estoy en mi casita después de haber estado preparando algunas cositas Para el episodio de hoy, vale Y, eh, poquito más Voy a hacer, como ya sabéis, estuve pues con el altar, digamos O, sí, es un altar para craftear o, eh, crear, mejor dicho Eh, a nuestra mascota, vale Una mascota hecha de partes de otros mobs Pues bien, ya lo tengo todo preparado Y hoy vamos a ver a la criatura La criatura salida del infierno No, no, crafteada en mi búnker En mi búnker debajo de mi casita Que para el que no lo haya visto, pues ahora entraré y lo veremos, vale Pero antes de esto Tengo que irme Primero comer un poquito Ahí estamos, de loaf, rico rico para mi pecho Y coger un poquito de almas Que me dijisteis, al final no ha sido por almas Y es cierto, así que aquí me he hecho, pues Los frascos de cristal, vale Y ahora mismito, pues nos vamos a ir a recoger Algunas cuantas almas Con mi guadaña de la muerte, chaval Estoy muy sangriento yo Me lo estoy diciendo siempre Me estoy diciendo Mian, estás tú más sangriento de lo habitual De lo habitual Pues sí, la verdad es que sí Pero, eh, es lo que hay, vale Está bien, está bien esta temporada La verdad es que me lo estoy pasando súper bien Y estoy disfrutando muchísimo, de verdad Cada episodio es una pasada De avances Y de cositas Y no sé Y de interacción con vosotros Que sabéis que me encanta Voy a por almas Por cierto Me ha dicho, Manu Pásate por mi casa Que tengo algo curiosete Que te va a gustar Vamos a pasarnos por la casa ¿Por qué siempre tengo este cadáver aquí, tío? Este cadáver que atormenta Atormenta mi zona de paz Uy, uy, es que se hace de noche Me voy a ver obligado A dormir en casa de Manu No quiero No quiero, pero me veo obligado Uy, mira, tengo un chocobo aquí Uy, por Dios, vaya la gaza Vale, voy a casa de Manu Espero que no tenga ninguna trampa Como tengo una trampa Bueno, tengo la escoba Puedo salir volando No pasa nada Dime qué tienes por aquí Uy, se han hecho los ascensores Qué maldito Míralo Lol Se han hecho los ascensores ya, chaval Esto es lo que yo quería hacer en mi casa Que ya os lo dejo caer también Si, si, dejádmelo en los comentarios Porque dije de hacer una torre y demás Que quiero hacer y lo voy a hacer, ¿vale? Pero al margen de esto No sé Estaba pensando si hacer una segunda planta en mi casa o no O qué hacer Mmm, obviamente si hago una segunda planta En lugar de poner escaleras Lo que haré será poner esto Los teleporters estos Voy a hacer de día Durmiendo, obviamente Eh, hombre, mira Se acaba de conectar Uyesp Si está la cama por aquí ¿Dónde está la cama de...? ¿Dónde tiene las camas este tío? ¿En serio? Manu, tío ¿Dónde guardas las camas? A ver Aquí abajo puede ser ¿No? ¿Dónde está la cama? Uy, qué bien Suena el teléfono Para variar en mi casa Porque suena todos los malditos días Está como a media altura O a lo mejor está arriba del todo Puede ser que esté arriba del todo, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa Voy a subir por aquí Disculpadme si escuchas el teléfono Eh, de fondo Pero es que no puedo hacer nada con eso, ¿vale? Creo que el verde es para subir, ¿no? A ver ¿Subimos? ¿No sube? ¿En serio? Hola Quiero subir Buenos días Pues no, será de bajada ¿Y este de subida? A ver Uh, pues sí ¿Y te puedes mover? O sea, ¿te puedes caer de aquí? No ¡Lol! Mira cómo sube Mian Madre mía, chaval Esto tengo que ponérmelo yo en casa Ya ves Cómo goza Vale, vamos a ver si tiene la casa aquí arriba Qué bueno, tío Esto, esto me mola a mí Vamos De aquí a la luna A ver ¡Lol! ¿Pero qué se ha hecho este hombre aquí? ¿Pero se parece una nave marciana? Hostia, chaval Hostia, tío ¿Pero qué cosabas? ¿Y con perfiles? ¡Ja! Bueno, bueno, bueno Vaya, chaval La que se ha pegado aquí ¿Y esto se abre así? Sí, dime que sí Que es como mi casa Sí, tiembla, tiembla Es como mi casa Esto se tiene que abrir Bloque normal A ver A ver Con uno de estos se tiene que abrir fijo Fijo Porque yo lo tengo en mi casa Y se abre así A ver Aquí no Ah, no, es verdad Me dijo Creo que se tiene que poder abrir Con uno de estos Estoy segurísimo, ¿eh? Segurísimo, segurísimo No creo que lo haya puesto tan lejos ¿No? ¿O qué? A ver Tú, tío Maldita sea ¿Dónde ha puesto el...? Ya verás tú Bueno, pues no puedo entrar a su casa No puedo dormir ¿Eh? Es lo que hay Oye, en serio ¿Qué bloque es? No sé qué bloque es Bueno, pues nada No puedo abrir ¿Sabes? No es ninguno de estos No es eso tampoco A ver por aquí, tío Tiene que ser uno de esos fijo Fijo fijísimo, además Además tiene que ser uno en contacto Porque ya lo he estado mirando Ya os lo he estado explicando Y tiene que ser Mira, ¿sabes qué te digo? Que el que no puede entrar por abajo Entra por arriba Uy, pues tampoco se puede A ver Así os veamos Madre mía, chaval La que salió aquí ¿Y la cama dónde está? Lul Escaleras ahí de... De colorines, tío Madre mía Vaya telita Y tiene hombres ahí extraños Mira las camas Ay No puedo entrar Bueno Y un huevo ¿Qué me estás contando? Que ya se ha ido por el dragón, chaval ¿Qué me estás contando? ¿Y esa armadura de pollo? Bueno, en fin Este hombre tiene cosas muy extrañas, eh Vale, vámonos Eh... Necesito las almas Ah, por cierto Mira, este hombre, ¿quién es? Escole Este tío lo puedo matar, ¿no? O sea, ha salido aquí porque sí, ¿verdad? Venga Pillas Dame tu alma Dame tu alma Dame tu alma Uy Le he roto esto a Manu No pasa nada Se lo colocamos Ante todo Esto va Aquí Perfecto Tengo su alma Soul y Nahar Bueno, alma en botella Viene a ser, eh Algo así Ok, chicos Pues nada Vamos a ir para abajo Eh... Me voy a ir A mi casita No, a mi casita no Que miento A mi casita Vamos a por almas Vamos a por almas Tengo tres en casa Y esta cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cin... Necesito creo que cinco almas mínimo Mi casa también se ve La verdad que es súper bonita, eh A mi me gusta mucho como está Es así como lo que digo, ¿no? Como un poco así como angelical Ahí Elfica, blanca y luminosa Y preciosa Y esto de aquí Es un castillo un poquito feo, eh Así que Es muy ostentoso Por los bloques de diamante Pero Bueno Bueno Oye Tiene su encanto Pero Cuesta verlo Vale, a ver Me voy por este lado Y vamos a ver si consigo algún que otro Uy Almas de ¿Puedo pillar almas de esta gente o qué? ¿Qué hay ahí abajo? ¿Por qué eso está roto? No lo sé Vale, me meto aquí Tú, tú Dame tu alma Dame tu alma, maldito Necesito vuestro olmo Uh Que pillo, que pillo, que pillo Vale, vale Ojo que pillo Ojo que pillo Necesito vuestra alma Que me matan, que me matan Uh Vale, vale, vale Regeneramos un poquito Que he estado pillando mucho ahí, eh Vale, tengo tres almas más Más las tres que tengo en casa En teoría Vale, pillas Pillas Ahora que ya he regenerado Vamos Dame tu alma ya Bastardo Vamos, vamos Vale, vale, vale Ya está, ya está bien Ya está bien, ya está bien, eh Vámonos de aquí Que este pillamiento ya no me gusta Vale, ok A ver Regreso a casa Porque ya con las almas que tengo Pues estupendamente Y ya dormimos, vale Porque así mejor Lo que voy a hacer es tirar estos huesos de aquí Porque son caca Caca que me molesta un poquito Ok Y me voy a casita Pues lo que os digo, chicos Estoy pensando si hacer una segunda planta o no Eh, la verdad que no No sé, no sé Me encantaría que me lo dejarais en los comentarios Vale Y no sé Y tampoco sé qué poner la segunda planta Porque Como el Blood Magic y el Necromancy Lo he puesto abajo Pues no sé Sí A ver Algo podría poner Pero bueno Aún la verdad que no tengo ni idea O pues puedo poner un mirador O puedo poner la sala de armaduras arriba Más extendida O No sé Podemos crear una sala La verdad de lo que queramos, ¿no? Lo importante O lo divertido es Pues hacer la sala, ¿no? Y tenerla ahí Aunque luego el uso Pues sea un poco limitado Vale, a ver Eh, tengo aquí la comida Por cierto Comida Llevo aquí esto Vale Necesito Voy a coger un poquito de cada ¿Vale? Ahora vais a ver por qué ¿Qué más necesito? Mmm Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Ender Pearl Vale Bueno, Ender Pearl ¿Qué cogeré ahora? Vale, esto por aquí Eso por allá Filete También Filete, filete, filete Tengo algo de cerdos Filetes de cerdo No, ¿verdad? No, no tengo Bueno No pasa nada Tengo, tengo, tengo Ah, sí Tengo tinta Tinta de calamar Tengo por aquí Que conseguí Perfecto también Vale ¿Todo esto para qué me va a servir? Diréis Todo esto me sirve para los crafteos Que haremos a continuación Vale, tengo justo dos ojos de araña Y es lo que necesito Dos Menos mal, por cierto Que los tengo Porque si no No sé cómo lo haría Vale Tengo los dos hojas de araña Muy bien Y ahora vamos a coger ya cositas Voy a necesitar Un cerebro Porque solo voy a necesitar uno Un corazón Unos pulmones Y músculos Pues me los llevo todos Aunque no los voy a necesitar todos Pero yo me los llevo Vale Hecho esto Primero de todo Dormimos Que no se me olvide Voy a ver un poquito de café Mmm Perfecto Ah, que no puedo dormir Es verdad que está Ostras Eh, por cierto No sé si me ha hablado Dormimos Le he puesto hola Dormimos así ya de entrada ¿Sabes? No sé si me estará leyendo o no A ver si puedo dormir Ah, bueno Está amaneciendo ya Eh, le voy a poner Ya Amanece Tranqui Vale Pues nada Oye No sé si la he leído o no O estará conectada realmente O está FK Pero bueno Es igual Eh, hecho esto Creo que no necesito nada más Vale, perfecto Vamos a ver Poquito a poco Ah, no, 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 no Necesito, necesito hacer una cosita Necesito craftear una plancha Del necromancy ¿Cómo se craftea esa plancha? La verdad que no me No me he parado a mirarlo Esto se me ha olvidado ¿Veis? A ver Eh, ¿dónde está la plancha? Aquí ¿Vale? Esta plancha Ah, y es verdad No voy a necesitar cuero también Vale Iron así Cuerda Perfecto Pues lo tenemos todo Vamos a hacer así Vamos a coger Por aquí cuerda Ok Vamos a coger El cuero Porque lo voy a necesitar Vamos a coger Eh, iron Y Que Ay, que era el cuero A ver, la aguja La aguja La aguja Que la tengo Aquí Muy bien Hacemos esa plancha ¿Esa plancha para qué me va a servir? Pues esta plancha básicamente es para planchar Digamos El cuero ¿Vale? Que yo voy a utilizar Para, digamos Pues las partes de De mi compañero He hecho algo mal ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Ah, en el centro es Es que estoy medio tonto Estoy medio tonto Vale Perfecto Ahora sí que sí Y tengo el cuero también Cuero, cuero, cuero Que casi, pues oye Que cogemos un poco Que cogemos más de sobra Oye, si sobra Pues siempre tengo tiempo De volver a subir Vale Muy bien Cerramos aquí Estamos en nuestro búnker secreto Madre mía Que bonito el búnker, eh Con los árboles y todo El que entra nuevo al canal Básicamente pues es un búnker Que he hecho como de sacrificios de sangre Y de altares Para Crear vida Aquí creas vida Y destruyes vida ¿Sabes? Todo en uno Y como Esto es así de No, es más grande Porque vamos aquí Y se abre toda la pared Y podemos cruzar Tengo mi río de sangre Y aquí voy a poner El altar del Blood Magic ¿Vale? Esto para que Pues que llegue al nuevo Y que no lo supiera Y cerramos la sala oculta Perfecto Y Podemos venir aquí Vamos a ver Dejamos esto Ponemos esto ¿Estás grabando? Sí Sí, estoy grabando Vale, a ver Por ¿Necesitas algo? Bueno, yo le pregunto Vale, mientras vamos hablando Oye, si necesita algo Pues no pasa nada Nos podemos Desplazar un momentito Y echamos una manilla Si no, pues nada ¿Sabes que le van a algo pirata De tu último episodio Era mío? ¿Qué va? El barco pirata Dice que era suyo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿El barco pirata? Bueno Vale Bueno, ella lo va a ver luego Si, si No sé si verá el episodio ¿No? Pero El barco ¡Astras, las almas! ¡Ostras, las almas, tío! Vale, tengo seis almas Ah, bueno, tengo suficientes Eh El barco pirata Era una misión Que previamente Pues se había preparado O sea Era para mí Era para mí Pero bueno Es igual No nos vamos a pelear Por eso ¿Vale? El próximo día Si hace falta Le ayudo a ella A hacer otra misión A ver Vamos a ver Mmm Necesito, necesito Bueno, el iron ya no lo necesitaba Pero bueno ¿Dónde he dejado la plancha? Ah, no la he dejado Perfecto ¿Dónde la puedo poner? Aquí mismo, ¿no? Vale Venimos aquí Ay, es verdad Las agujas Y es que me falta Ve que son muchas cosas, eh A ver No pasa nada No pasa nada Subimos Ahí estamos Y vamos a coger Pues las agujitas Por, 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 por Por aquí Y... Ostras La tela de araña, tío Que tengo poca, eh Bueno Por suerte tengo Bah, pero es que no sé si voy a poder Así Ah, vale Así sí que puedo descraftear Vale, 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 vale Ostras, pues genial Hala, venga Sacamos un montón Y nos la llevamos Espero no necesitar Más de una aguja Por parte Bueno, que si no La crafteo en un momento Porque tengo, tengo hueso Bueno, es igual Si no se crafteo en un momentito Y ya está, no pasa nada ¿Veis? Esto va aquí Y esto va aquí, ¿vale? Con esto digamos que Con hilo y aguja Cosemos Las partes del cuerpo Que luego veremos aquí La verdad Vola un montón, en serio O sea, esto es una pasada Y vamos a hacer A mi compañero ¿Cómo lo voy a hacer? Porque realmente se puede hacer Criaturas muy extrañas Eh, ay Antes de hacer esto Nos falta una cosita Que tiene que bajar aquí a coger Y es precisamente esto Enderpearls ¿Vale? Ahora veréis por qué Eh Es súper extraño ¿Vale? Pero, pero Y se pueden hacer Mil y una mascotas Bueno, mascotas Yo no lo quiero llamar mascotas Sino más bien Pues un compañero, ¿no? Un compañero un poco Extraño Pero al fin y al cabo Un compañero Entonces La Esto ¿Cómo era? ¿Así? Ah, pues sí Mira tú ¿Así era, en serio? O sea Y si hago así Da igual, ¿no? Ah Pero, en serio Y si hago así También me la das O sea, y gasto menos ¿Qué tontería es esta? O sea, he gastado más Más cuero Porque sí, por gastar, ¿no? ¿Me quieres decir? Vale 32 Creo que voy a tener suficiente Con esto Vale Y... Ah, no, no, no Espérate, espérate, espérate Que se hace todo aquí Las agujas Venimos Las ponemos aquí Ponemos esto aquí Ok Y vamos al lío, ¿eh? Eh El torso El torso ¿De qué lo puedo hacer? El torso estoy pensando Si hacerlo de calamar Podría estar bien de calamar Sí La cabeza la quiero de zombie Sí o sí ¿Vale? En esta ocasión A lo mejor, pues, si queréis Me podéis dejar en los comentarios Eh Va Esto puede estar chulo Me podéis dejar en los comentarios Si que se os apetece Pues Alguna otra combinación Y si yo la veo, pues, divertida O chula Pues podemos ir haciendo Eh Pues Posteriores combinaciones ¿Vale? Si Si queréis Pues lo hacemos así Y Y no sé Ya sabéis que A mí me encanta Que me dejéis estos pequeños comentarios Ahí Y ayudarme un poquito Yo de momento La primera la voy a hacer así ¿Vale? La cabeza de Zombie Y la cabeza de zombie Se hace, se hace, se hace Que no me líe yo Así Ay ¿Ves? Como siempre me falta algo, tío Es que Me vuelve a faltar un material Y son huesos Me faltan huesos, tío Algo tan básico Vamos a ver Vamos a ver Huesos, huesos, huesos No tendría aquí, ¿no? En la mochila No Ah, mira Pero tengo más músculos Para mí Ay, mira Y tengo en Belper No lo sabía Todo esto es lo que cogí en el episodio anterior, eh En, por cierto En el, en el barco pirata A ver Voy para arriba Perfectísimo Subimos Y cogemos huesos Vale Huesos Que los voy a cambiar Pues por las Botellitas Que ahora mismo No voy a necesitar, creo, eh Venga Uy, que me caigo Ok Proseguimos Vale Disculpadme allí las vueltecillas Pero Es que estos son cosas de última hora A ver Esto por aquí Ok Cogemos Esto aquí Eh, ponemos Ojito de araña Y ojito de araña Ponemos Tu, 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 tu El cerebro Aquí Y en este huequecito Pues Eh, yo que sé Si yo quisiera una cabeza de De vaca, por ejemplo Le pongo ¿Veis esto aquí? Y me aparece la cabeza de vaca Que quiero la cabeza de zombie Pues le pongo La carne de zombie Y ahí tengo la cabecita de zombie Ala Perfectísimo Y ahora puedo hacer así Si quiero Eh Así Vengo aquí Coloco esto aquí Y se ve ahí mi cabeza de zombie Ay, pero hay una cosa Que no se ve Hay una cosa Que no se ve Claro Joder, tío En serio, eh Voy de culo Voy de culo Con los materiales Me cago en la leche Siempre se me olvida algo, tío Las almas que ya tengo Pero no tengo la sangre Isqui 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 Vale A ver Con esta sangre tengo suficiente Venga Volvemos a vagar Esto es allí Ok Venimos aquí al altar Y colocamos Aquí la sangre Y aquí Las almas Y venimos aquí Y ponemos la cabeza ¿Veis como se ve? Hay como la cabeza invisible Mira que cabecita Y Vale Le voy a poner El torso El torso de calamar ¿Cómo hacemos el torso? Pues lo hacemos Con esto aquí Creo Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Eh Huesos Aquí 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 Y aquí Y aquí ponemos El corazón Aquí los pulmones Y En el hueco intermedio Pues El Ah, el saco de tinta Y ahora soy medio tonto Porque me hace falta Otro saco de tinta aquí Porque como he decidido Que sea el torso Pues resulta que Hacen falta dos Porque soy así de inteligente ¿Y qué pasa? Que Mian vuelve a subir Oh, chaval Aquí Esto se merece un like Solo por la subida y la bajada Que estoy pegando A ver No pasa nada Otro saquito de tinta Ahí lo llevamos Venga Vamos para abajo Ahí estamos A ver De nuevo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ahora ya lo hacemos más rápido ¿Vale? Para no perder mucho tiempo Esto aquí Esto aquí Ok El corazón a este lado Y los pulmones aquí Y ahora hacemos Así Perfecto Squid Torso ¿Y por qué se ven los ojos? Voy a tener doble ojos Y doble Va a quedar un poco extraño esto En serio, eh Ya verás Ya verás Cómo va a quedar esto Chaval Ya verás cómo va a quedar Mira la cabeza y el culo Vale Madre mía Creo que estamos aquí liando una Vale Las piernas Las piernas se hacen así Y así Y ponemos Hueso 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 aquí Hueso aquí Madre mía Es que Va a ser el mejor compañero Chaval De todo Y aquí los músculos Y las piernas Quiero que sean De Enderman Por lo tanto Ponemos aquí Ojitos de araña Hay ojitos de araña Joder chaval Enderpearls Vale Esto por acá Y esto por acá Para hacer otra pierna Músculos Perlas de Ender Huesos Y huesos Perfecto Otra pierna Y me va a faltar Piel Que no pasa nada Porque hacemos así Mismo Perfecto Y Me van a faltar Los brazos ¿De qué puedo hacer Los brazos? Hmm ¿Me entiendes? ¿De qué puedo hacer Los brazos? Me va a faltar Agujitas Pero no pasa nada Se hacen así de rápido Así de rápido Así de rápido Ok Venimos aquí Y colocamos Las dos No Estos son las piernas A ver Si Son las piernas Vale Y Me van a faltar Los bracitos ¿De qué puedo hacer Los brazos? Hmm 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 Pueden ser Brazos De De zombie ¿O de vaca? ¿Brazos de vaca? Os imagino Uff Hombre Sería un poco extraño ¿No? Y si lo hago de vaca Me va a faltar filete crudo Me va a faltar filete crudo Hombre Pero de vaca También estaría bien ¿No? A ver Los brazos Sé que se hacen así Así Me va a faltar Por cierto Me va a faltar Hacer más cuero Que ahora haré Esto por acá Y ponemos aquí Un musculito Y aquí Esto El brazo Tío En serio Es que va a quedar Un poco extraño ¿Eh? Vale Esto yo sigo pensando Y si Es que no hace falta No hace falta Gastar tanta piel O sea Estaba gastando yo Un montón de piel O sea He malgastado la piel Tontamente Solo hace falta Poner uno Ojo tío En serio Soy un poco A veces En serio Pero bueno Oye Me sobra la piel Tampoco me voy a preocupar Por eso Vale Músculo Esto por aquí Y esto por acá Buino 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 Que mascota más chula Nos va a salir Y esto aquí Vale Hecho todo esto Ya podemos colocar Esto aquí Y esto aquí Y Y va a ser un poco De lo más extraño Y ¿Por qué no sale la mascota? ¿Cómo sale la mascota? O sea ¿Por qué no sale? Me gustaría saber Por qué no sale Ah No me digas esto ¿Por qué no sale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A lo mejor Solo hace falta una pierna O sea A ver A ver ¿Así? No entiendo ¿Por qué no sale? Ah No me fastidies Vamos a ver Aquí algo he hecho mal Arm No sé A lo mejor es que no se puede utilizar Las piernas de Blood y Soul Vale Está bien Está bien Aquí la sangre Aquí las almas Está bien ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no sale? Porque El torso Sí ¿Veis? Squid torso O sea Está bien Me gustaría saber ¿Por qué no sale? Mmm Ay Bueno Voy a hacer una cosa Algo habré hecho mal Por Y no sé el qué No sé por qué No se ve Vale Aquí están las piernas Aquí está la cabeza Y aquí está el torso Y se ve como arriba Se ve como muy arriba A ver Un momentito Vamos a ver ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué se ve así De mal esto? No entiendo La pierna Brazos He puesto uno solo Vale Correcto Colocamos el otro Y colocamos la cabeza Y ahora Y ahora hago así Shifteando No es shifteando Pues sin shiftear Sí Tiene que ser shifteando Por narices Bueno ¿Quieres revivir Valdito? Vamos Yo te pongo la vida No me hace ni caso Bueno Pues Tendremos que hacer Una pequeña pausa Y reviso Qué es lo que sucede A ver si me entero Porque es que No sé qué pasa ¿Vale? Así que Disculpadme Hago un pequeño corte Y volvemos ahora mismo A ver si consigo Solucionarlo Ok chicos Acabo de sacarlo Ahora mismito Y es que soy Medio tonto Uy Qué cosa más fea Tío Ay por Dios Hijo mío Está saliendo Es que Había que darle Con la mano Desnuda Tan tontería Como eso Madre mía Cómo ocurre Qué cosa más extraña En serio Míralo Ven aquí Ven aquí bonito ¿Me sigues ahora o no? Me tiene que seguir Bueno debería seguirme Sí que me sigues Sí Hola ¿Qué tal compañero? Eres mi compañero Frankie Frankenstein Es Frankenstein Tío Vaya cara tío Vaya piernas Y parece que las piernas Se las esté comiendo ¿Veis? El calamar Es un poco extraño Pero es mi mascota Mi compañero Vamos a dejarlo en mi compañero Frankie Frankie Compañero mío Madre mía Vamos a hacer nuestra foto Aquí juntos Tú y yo Tú y yo inseparables Chaval Compañero Frankie mío A ver ¿Dónde estás? No te veo bien Frankie Eres muy alto Frankie No No puede ser Que seas tan alto No puede ser Míralo Míralo Espérate A ver si me sigue Ven para aquí Vamos Vamos bonito Aquí compañero Ahí estamos Bueno Es un chico tímido Le gusta comerse las hojas de los árboles Mira ¿Sabéis qué vamos a hacer? Ven aquí Frankie Que aquí hay más sitio Ven aquí compañero Que aquí hay más Ven aquí he dicho Vale, vale Ya viene, ya viene Madre mía Con esos bracitos de vaca Con esos bracitos que tiene de vaca tío En serio Es la leche Bueno Pues aquí estoy con mi compañero Frankie Es un poco tímido ¿Vale? Y poco a poco se dejará conocer Es un chico nervioso Míralo, míralo, míralo Es nervioso Pues nada chicos Esto ha sido mi compañero Espero que os guste Y como digo Me encantaría que me dejéis en los comentarios Eso, ¿vale? Si tenéis alguna otra combinación Así pues extraña Pues ya iré haciendo ¿Vale? Y yo que sé O si le pasa algo a mi compi Frankie Pues oye No sé Que ya me lo diré ¿De acuerdo? Mira que bonito es Que cosita Vale Y yo si le doy clic derecho Pues típicamente Como que se espera O debería esperarse ¿Veis? Minion is staying put O sea que se queda aquí esperando Tal cual ¿Sabes? Y Se hago así ¡Pum! Ya está Que se mueve A ver Y si subo para arriba ¿Vas a venir o qué? Vamos Vamos compañero Vamos Frankie Frankie sube Que yo sé que tú puedes ¿Se va a teleportar o no? ¡Sí! Estupendo chaval Y tan ¿Te han bajado las piernas? Ah no Que estabas metido dentro del cofre Mira como Vale Frankie Quieto aquí Madre mía chaval Madre mía Mi compi Bueno Ahora mismo estoy aquí solito Así que Voy a hacerla por aquí Vamos a dormir Y como digo Pues nada No sé cuánto habrá durado este episodio Pero quería centrarme En el tema de la mascota La verdad que ha sido La tontería más tonta O sea Simplemente era A mano desnuda Y mira que no he caído Y mira que Sé que en otras situaciones Con otros mods Me ocurre Que es a mano desnuda Y mira Oye Pues que no había caído Pero bueno No pasa nada Ya tenemos aquí a nuestro compañero Así que Aquí os voy a ir dejando este episodio Espero que os haya gustado un montón Y para el próximo Pues continuaremos dando caña Y haciendo más cositas ¿Vale? Si se puede Dentro de poquito Pues también estará ya Preparado El constructor Pito poderoso Para meterle aquí Un poquito de caña Y mis sencillas Y cositas Así que Perfecto Porque haremos Muchas cosas ¿Vale? Así que nada Como digo Pues un abrazote enorme Un besazo Y espero que os haya gustado un montón Ya sabéis que ese pequeñito like Pues se agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao Chao Saluda a Frankie Adiós 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 Adiós